Dime que piensas a mí, no te quedes en silencio Acaba con mi tormento por fin, necesito tu perdón Te pido perdón por lo que te hice sufrir Por ocultar tu suerte es un año me gris El día que me fui de tus besos Mi primera ilusión es hacerte feliz Yo te juro mi amor, nunca vuelve a ocurrir Entré de todo y no puedo, no puedo vivir